Otros 40 millones de autos con bolsas de aire fabricadas por la empresa japonesa Takata serán llamados a revisión, duplicando lo que ya era el retiro de autos más grande en la historia de Estados Unidos. Algunas de las marcas afectadas son Ford, Honda, Chrysler y Land Rover. Un defecto en las bolsas provoca que exploten con tanta fuerza que arrojan esquirlas contra los conductores y pasajeros. La falla ha sido relacionada con al menos 11 muertes y más de 100 heridos en todo el mundo. El primer llamado a revisión hace dos años incluyó más de 28 millones de autos, de los cuales solo se han reparado una cuarta parte. Gracias. 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 Gracias.